Que 2013 se ha recordado como un año de grandes transformaciones, un año en que México se atrevió a despegar. Cada año nuevo es una oportunidad para ser mejores personas, para respetar y valorar la diversidad de México. ¡Feliz año nuevo! ¡Muy bienvenido a ti! ¡Muy bienvenido a las noches! Amor y bendiciones para ti y toda tu familia. Que la unión familiar reine en tu hogar. Que este año nuevo tengas mucha salud, mucho amor. Que este 2014 sea un año de mucho éxito para todos. Hagamos un México mejor este 2014. Te deseo mucha felicidad y amor. Se aproxima un gran 2014. ¡Feliz 2014! ¡Feliz año nuevo! ¡A todo México! Es hora de creer. Juntos hagamos historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!